¡Los va a medirlo, va a cazar! Ahí recibiendo instrucciones y órdenes de los caporales ¡Márcale un guapango! ¡Márcale un son! ¡Échale música a mi sonido! ¡Eso es! ¡Y se vale bailar! ¡Ahora me retoño! ¡En cuanto usted lo tenga! ¡En cuanto usted lo tenga! ¡Ahí está! ¡Vamos a salir! ¡Ahí está! ¡Se agarra! ¡Se agarra! ¡Se agarra! ¡Se agarra! ¡Se agarra! ¡Se agarra! Quise tener mucho valor, mucho talento. ¡Vamos, vamos! ¡Porque se viene la noche! ¡Vámonos porque se viene la noche! Muchos ya no están a gusto, muchos ya se quieren ir, muchos tienen frío. Pero se viene lo bueno porque el payasito va a regalar dinero, dinero que le trajeron los amigos del comité. ¡Vamos con la monta! ¡Saludando allá al Navajo del Encinal! Un jinete, un jinete de gran categoría que he tenido el gusto de convivir en muchas plazas. He visto, se ha venido atando sobre los toros de Rancho Laguá. El próximo 15 de octubre estaremos pisando el enebro Oaxaca, ahí trabajando como siempre, 22 de octubre. ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.